la morada de los religiosos, entendiendo en ello una suerte de trascendentalización de la realidad fenoménica con decisivas influencias en la representación antropológica tanto como en aquella cosmológica. Por una parte, la condición humana comienza un doble proceso de recogimiento y dispersión, desde su circunstancia pública y cívica, política y social, desde una condición enraizada en una particular determinación cívica que podríamos referir en cuanto politeica, hace una suerte de introspección individual instalada en el plano de una experiencia personal, entre otras cosas, en aquello que en el lenguaje cristiano se percibe como acontecimiento de fe. En este plano se da apertura a todo un espacio reflexivo referido a la vinculación y contradicción de la propia residencia personal, cuerpo y alma. Y por otra parte, un movimiento ecuménico y abierto hacia un sentido de comunidad universal. Esta aparición de una nueva conciencia de amplitud entre cercanía y lejanía parece ser un signo de la experiencia helenística del mundo. De manera similar, en la dimensión cosmológica se subraya la doble integración del mundo, lo visible y lo invisible, uno asumible desde lo empírico hacia el pensamiento lógico, el otro desde la vía intuitivo-simbólica, práctico-mística o ritual-experiencial hacia el pensamiento legónico que tanto griego luego desarrollado en el mundo medieval. Aquí el mundo acontece en cuanto resto de otro, sombra de los trascendentes. Esta particular inflexión en la experiencia de la vida se traducirá en actos y actitudes que conducirán a nuevas formas de habitar el mundo, entre la permanencia helénica y la itinerancia cristiana, entre el deseo de construir una politeia dialogante y la poiesis de la palabra del hombre del camino o gobierno, entre la herencia de un presente ya construido y el gerundio abierto hacia lo posible, entre las vestimentas codificadas y la desnudez de cuerpos abiertos surge la pregunta por un común residir de una humanidad universal que encontró respuestas en la cultura helénico-cristiana. Preguntas y respuestas que cada cierto tiempo, cuando Babilonia está más cercana que la Jerusalén de la promesa, me refiero a la actualidad, vuelven a cobrar vigencia en nuestros labios y oídos. Estas jornadas están dispuestas para este común pensar que es la universidad por autonomía, aquí en donde aún es posible, desde la actualización de esa maternidad mediterránea, una común américa. Gracias. Bueno, agradecemos a todos los ponentes, les voy a invitar a que las preguntas se las puedan hacer personalmente porque lo tiene ahora la clase magistral y el profesor Salón Dayala. El profesor Camón Dayala va a dar la clase magistral titulada, las órdenes militares se le da media, en especial la orden de los Estados Unidos. Gracias.